Música Agricultores del municipio de Tipitapa aprovechan las tierras y las lluvias para obtener una producción variada. Tenemos sembrados pipiane, maíz, ayote, melones, sandía, tomate, chiltomas. Invierno cosechero, no te aguachina la planta, está para cosechar al máximo. A las tierras le sacan provecho durante el invierno y verano, es decir, durante todo el año. Siembran diferentes frutas, verduras y cítricos. Mi familia somos cuatro, con eso sobrevivimos y salimos adelante. Yo soy un hombre de 72 años, que los gobiernos ante el excedente, a nosotros los abandonaron por completo. Nadie los decía, tome este pedacito de tierra. Y por eso, pues, nosotros no dejamos de apoyar a este gobierno. Han recibido capacitaciones por diferentes instituciones del Estado. Los resultados han sido excelentes. El MACFOR nos ha venido a capacitar en cuanto al estilo de siembra, el modelo de siembra que se ocupa ahora, tanto en el verano como en el invierno, porque no es igual si sembrar en el verano a una distancia, en el invierno a otra. Y con el tipo de plaga, el tipo de veneno que tenemos que ocupar. Los 50 socios de la cooperativa agrícola Bernardino Díaz Ochoa contribuyen al abastecimiento del mercado municipal de Tipitapa. Para Crónica TN8 les informó, Edwin Velázquez.